El plan de Iglesias, como confesó en su momento con una ignorancia supina en una de las televisiones, no sé en cuál fue, pero en una de estas de las dos grandes cadenas, el plan era un gran numerito el 14 de abril. Iba a ser el 14 de abril para darle solemnidad al acto cuando él anunciaría que dejaba su escaño en el parlamento y que dejaba la vicepresidencia del gobierno. Ni siquiera se miró él o sus 162 asesores. Ninguno fue capaz de mirarse la legislación vigente, la normativa, que es muy simple. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién puede ser candidato? ¿Cuándo tienes que hacerlo? Y por eso se ha precipitado todo. Pero él tenía un gran plan que iba a coincidir, porque así lo dijo incluso él, con el 14 de abril. Yo me alegro de que no le vaya bien y que le vaya cada vez peor. De hecho, nosotros titulábamos esta mañana que rebota Pablo Iglesias, pero es que rebota hacia abajo. Pablo Iglesias cuando anuncia su candidatura, por sorpresa, a mí me pilló completamente por sorpresa, ya te lo conté hace un día, me pilló una cola. Una cola me parece que frente a Vodafone tratando de anular unas tarjetas telefónicas que ya no usamos, de periodista digital. Y el paisano que yo tenía detrás, con pinta de macarra profesional, de repente me dice, ¿se ha ido Pablo Iglesias? Y yo dije, pues es la típica coña. Y me enseñó en el teléfono suyo, me enseñó la noticia y me llamé inmediatamente a todo el mundo y ya estaban en la historia. Pero en ese momento la intención de voto de Podemos prácticamente se duplica. Es normal, él es un personaje conocido, sale en todas las televisiones, hay un voto que va directamente a la gente famosa. En menos de semana y media o una semana, esa intención de voto, esa subida que tuvo al anunciar por sorpresa su candidatura, ha caído a la mitad. Y yo creo que va a tener muy malos resultados el 4M. Va a tener malos resultados en relación a lo que él esperaba tener. Los va a tener bastante bajos. Claro que va a entrar Podemos en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver Ciudadanos, que es la gran duda, que es un tema clave. Pero él esperaba ser el mesías de la izquierda, el que iba a conducir a la tierra prometida, a las huestes progres de la capital de España, el que iba a acabar con Isabel Díaz Ayuso, el que iba a entrar triunfante subido en una motocicleta al estilo del Che por la Puerta del Sol y aquello tipo de cosas. Y yo creo que no va a ser eso. Es decir, que ni siquiera va a ayudar al sector de la izquierda a ganar las elecciones en Madrid y sus resultados como partido como Podemos van a ser penosos. Y ya estoy prácticamente seguro. Por muchas razones. Y una de ellas es que genere un enorme rechazo, que su rechazo va a estimular el voto en el centro derecha y después que incluso en la izquierda, como le decía hoy en el Congreso, con mucha gracia, Espinosa de los Monteros, ya tampoco le quieren. Es decir, no le quiere ni el barrio donde estuvo, que no lo quieren ni ver, que no va a volver. Es mentira esa historia de que se vuelve al pisito VPP de Vallecas. Ahí no va, eso te lo aseguro yo. No le quieren sus antiguos aliados de más Madrid, que son como Podemos, pero sin moño. Otros que también disimulan. No le quiere, por lo menos de boquilla, Gabilondo, aunque pactará con él, diga lo que diga si tiene necesidad. Y no le queremos tres millones y pico de madrileños, que somos mayoría. Iba a decir cuatro, pero bueno, por lo menos tres no le queremos. Iba a decir cuatro, pero bueno, por lo menos tres no le queremos.